Buenos días, viernes 10 de marzo de 2023. El presidente Arce destacó los beneficios del radiofármaco que fue entregado a centros de medicina nuclear y radioterapia del país. Anunció que ahora podrán elaborar fármacos para enfermos de cáncer y otros. Pero decía, el ciclotrón que tenemos, el tamaño de ciclotrón que tenemos acá, nos va a permitir también otro tipo de producción de fármacos que van a ser cada vez más especializados para niños, para enfermos, inclusive con problemas cardiológicos. El Banco Central de Bolivia vendió 7 millones de dólares a 650 personas entre lunes y miércoles, descartando modificar política cambiaria. Mantener un tipo de cambio estable, que dé seguridad a la población, que nos permita vivir en una economía totalmente estable en proceso de recuperación económica. La Confederación de Trabajadores Gremiales se declaró en estado de emergencia por el estancamiento del proyecto de ley de fortalecimiento de reservas internacionales. Piden que se debata y se apruebe lo más rápido posible. En ese entendido, los gremiales nos hemos declarado en emergencia. Estamos aquí pidiendo a los senadores diputados que prioricen la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales. Por tercer día, parlamentarios de la bancada del Movimiento al Socialismo de Potosí continuaron en la huelga de hambre para exigir al presidente Luis Arce atienda sus demandas, como por ejemplo la planta de zinc, planta de cemento, planta de metalúrgica en Carachipampa y con el funcionamiento en su totalidad. Un pedido de un potosinista, pedido una reivindicación para el departamento de Potosí, de una sola voz por todo, llame a la audiencia, el mejor camino es la audiencia. Nosotros hemos comprometido con el hermano presidente Lucho, atender al pueblo, trabajar con el pueblo. A aniversario del MAS, el presidente Evo Morales en sus redes sociales señaló lo siguiente. Inmitamos a nuestra militancia y al pueblo oliviano a celebrar este 26 de marzo, el 28 aniversario del Movimiento al Socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos MAS y PSP en Ibirgazama, Cochabamba. Será la gran concentración por la unidad y fortalecimiento del proceso de cambio. Pero, fieles a los principios de respeto y hermandad del MAS y PSP, extenderemos la convocatoria a nuestros hermanos, presidente Lucho Arce, vicepresidente David Choquehuanca y a todas las autoridades legislativas, departamentales y municipales que fueron elegidas con nuestra sigla. Nos reuniremos para reforzar los lazos de unidad y convicción entre exautoridades, fundadores, dirigentes y simpatizantes de la organización política más grande de la historia de Bolivia. Ahora, ratificaremos nuestra lealtad al instrumento, a su estatuto y principios antiimperialistas. La Central Obrera Departamental de Cochabamba muestra su apoyo a la propuesta de la Central Obrera Boliviana sobre el incremento salarial del 10% para la gestión 2023. Aseguran que una reivindicación a los derechos laborales. Pero esperemos que también el decreto que vaya a darse el 1 de mayo, como habitualmente se da, sea un decreto sincero, acorde a la economía de nuestro país. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia realizó el lanzamiento del Año de la Juventud rumbo al Bicentenario. Nosotros venimos simplemente a entregarles que de aquí en adelante el reconocimiento pleno y total del Gobierno Nacional para declarar el año 2023 como Año de la Juventud rumbo al Bicentenario. La policía aprendió al compadre de Luis Fernando Camacho, sindicado de ser el financiador de la compra de explosivos que fueron utilizados para la quema de la Fiscalía de Santa Cruz. En las próximas horas será puesto ante un juez. Nosotros no tenemos como inicio de investigación la relación o parentesco con alguna persona. Esa es una conclusión propia de su persona en este caso. Nosotros investigamos hechos y dentro de los hechos logramos individualizar a personas relacionadas con un hecho investigativo. Gobernación de Cochabamba realiza el lanzamiento de la campaña de adopción a una elección de amor. Buscan que más de mil niños que se encuentran en centros de acogida puedan tener un hogar. El objetivo es llegar a los adolescentes que tenemos en los centros de acogida, que ellos puedan tener la oportunidad de contar con una familia y poder ir a parar a un domicilio, a un hogar que le den calor, que le den amor. La policía en Santa Cruz aprendió a dos mujeres de nacionalidad alemana quien contaban con mandamiento de detención en su país por el delito de sustracción de menores. Hay dos niños que se encuentran a la espera de las diligencias diplomáticas. Trabajo minucioso realizado por el personal de inteligencia y también habiendo hecho un operativo que salió satisfactorio, se pudo aprender y ejecutar estas órdenes de aprehensión a dos ciudadanas alemanas que radicaban en nuestro país. En el centro penitenciario de Choncho Coro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, puso su firma en la ley de ausencia temporal, aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa Departamental y que lo ratifica como máxima autoridad, pese a que cumple detención preventiva. En Santa Cruz, el alcalde denunció que funcionarios de la gobernación secuestraron y agredieron al alcalde Johnny Fernández cuando realizaba un trámite. Apuntan al asambleísta Leila García. Buenas tardes, así es. Es inaceptable lo que ha sucedido hoy cuando el alcalde Johnny Fernández se trasladó a oficinas de la gobernación para cumplir con un trámite de rigor, con la firma de documentación. Y en La Paz, como estaba previsto a las 14 horas después del bloqueo de las mil esquinas y las movilizaciones en todo el país, los maestros volvieron a sentarse en una mesa de diálogo con el ministro de Educación.